Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo 65.95. Estamos en Superastro Luna. Para hoy viernes 11 de marzo nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el ganador. Número 6, 5, 7, 4, el signo Capricornio. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador el 6, 5, 7, 4, Capricornio. 6, 5, 7, 4, el signo Capricornio. Delegado de Coljuegos, ¿queda aprobado el resultado? Aprobado. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.